En verdad es un momento muy importante porque es algo que, bueno, muy esperado y que veníamos gestionando hace un tiempo con Aníbal y bueno, todo el equipo del área de deporte del municipio, bueno, finalmente pudimos concretar este inicio de este centro de educación física y que, bueno, tiene como objetivo fortalecer toda la política deportiva que llevamos adelante en la ciudad, poder sumar nuevas disciplinas con, bueno, con profesionales de nuestra localidad quienes han también presentado sus proyectos, han salido por concurso, bueno, todo se ha implementado de una manera también muy profesional y que, bueno, jerarquiza toda la actividad deportiva de la ciudad. Bueno, son nuevas oportunidades para nuestros jóvenes, adultos, bueno, todas aquellas personas que quieran iniciar una actividad deportiva y, bueno, obviamente que esto, además de fortalecer esta política deportiva que llevamos adelante ya hace muchos años, también tiene que ver, bueno, con la calidad de vida, tener una mejor salud todos los días, todos sabemos el beneficio que tiene poder hacer un deporte, además de lo recreativo, lo competitivo, bueno, varios aspectos que seguramente, bueno, van a hacer un aporte al desarrollo también integral de la ciudad de Crespo. Así que muy felices y, bueno, obviamente agradecidos al Consejo General de Educación que pone esto a disposición de nuestra ciudad y que, bueno, vamos a acompañar y apoyar todo lo que haga falta para que esto también pueda seguir creciendo en el futuro, ¿no? El sustento económico continúa siendo igual y esta jerarquización le permite por allí algún tipo de gestiones en otros niveles también. Bueno, el aporte de las horas de los profesores lo hace el Consejo General de Educación, presupuesto provincial, bueno, obviamente en los ámbitos del municipio, de manera que esto es una tarea, un trabajo coordinado, municipio, provincia, parece que eso también hay que destacarlo y celebrarlo. Y bueno, uno tiene la expectativa de que esto pueda crecer, ¿no? Que esto sea un principio de algo mayor, pero bueno, creo que en primer lugar poner en marcha esto y darle, bueno, la sustentabilidad para que pueda seguir fortaleciéndose este Centro de Educación Física. Así que, bueno, esperemos que podamos verlo funcionar de la mejor manera y que, bueno, también que los crespenses lo aprovechen, ¿no? Bueno, Supervisor, buen día. ¿Por qué Crespo, no? Bueno, hay muchos en la provincia, hoy nos tocó a nosotros, seguramente por un gran trabajo que se viene haciendo, pero bueno, cuénteme un poquito. Buenos días, yo soy la directora de Educación Física del Consejo. La verdad es que hace mucho tiempo que venía solicitándolo, demostrando la demanda y la importancia de que haya un Centro de Educación Física en la localidad. Hay un Instituto de Educación Física también acá, hay muchos profesores, digamos, recibidos. Se trabaja muy bien en el municipio con respecto a deportes y creo que es necesario también poder uno apoyar, y es lo que se viene haciendo, y a través de seguir brindando actividades por ahí a la franja etaria, donde el municipio no tenía y a través de un Centro de Educación Física se le puede dar la oportunidad de que más gente tenga, digamos, los lugares de encuentro, de socialización, de deportivo, porque no solamente por ahí es lo motriz, ¿no? Si hablamos del adulto mayor, a veces mucho tiene que ver la parte cognitiva y la parte social. ¿Siguimos los flyers para todas las edades? A partir de los 6 años y hasta el adulto o adulto mayor, así que la verdad que sí, la idea es esa también, darle variabilidad, digamos, la cantidad de propuestas que se le brindan. Aní Berlán, ¿qué tipo de disciplinas van a estar concentradas y en qué espacios se van a brindar? Nosotros tratamos de lo posible la disciplina que no coincidan con las actividades que hace el municipio ni los clubes. Y los lugares que van a estar concentrados es en el campo de Perse de Apayú, en el playón que es contiguo a la Escuela de Comercio, en la Plaza Nueva que se va a inaugurar, Virgen de Guadalupe, y en el espacio que tiene la Escuela 60, detrás que es un playón bastante importante. Entonces, tratando de brindar una serie de actividades, no solamente en lo que se refiere a deportes y actividades en sí, sino espacios que en la municipalidad a veces no llega y lugares que no llega de la ciudad, como así también, como decía Belén acá anteriormente, no solamente abarricamos la niñez, los jóvenes, los adultos, la discapacidad. Entonces, de esa manera creemos que tenemos un amplio abanico de ofertas para que los jóvenes, los adultos y todas las personas que habitan la ciudad tengan la posibilidad de acercarse, disfrutar y hacer actividades saludables para el bien de su salud. Y un nuevo lugar también para que los profes se desarrollen justamente. Sí, eso también es un anhelo porque los profesores de educación física hace mucho tiempo preguntaban por qué en todas las ciudades que conocían ellos, a las cuales visitaban, no tenían centro de educación física y que Crespo no tenían. Bueno, la idea era gestionar y ahí es que están gestionando para que se logre y hoy es algo que nos llena orgullo. Bueno, Ana, como coordinadora, buen día. Bueno, Ana, también un poco las sensaciones y el desafío de estar al frente. Bueno, sí, sí, es un desafío y un orgullo ser la coordinadora de este nuevo centro de educación física. Como decía Aníbal, hace años que hay en otras ciudades y yo hace casi 9 años estoy en un centro de educación física en una ciudad cercana, General Ramírez, como profesora. Y bueno, ahora se presenta la oportunidad de ser coordinadora. Me vengo preparando hace tiempo como licenciada haciendo diplomatura en lo que es gestión y me animé a presentarme. Es un desafío porque, bueno, primera vez como directivo en una institución, pero bueno, reuniéndome con Aníbal y con el equipo de la dirección de educación física nos sentimos muy acompañados y gestionamos estos talleres para que se puedan aprovechar en la ciudad, que sea un abanico importante, que se traigan propuestas nuevas y deportes que, bueno, que se dan a nivel escolar y que puedan hacerlo extraescolar los chicos, que es muy importante. Realmente, deportes nuevos que por ahí no se dan a nivel institucional de fuera de la escuela y además para los adultos un espacio de pertenencia, más que nada. Y me animo a decir que saliendo un poco de la periferia, recorriendo, que esto hace mucho que viene haciendo la municipalidad, hay una idiosincrasia de cada barrio también que está buenísimo. Sí, sí, sí. Eso nos pareció muy importante aprovechar los espacios que hay en los barrios y llevarles el deporte para que esto sea algo que les facilite el asistir a los chicos que estén cerca de su hogar el lugar para ir a hacer deporte.